Estamos en época de Miss Universo y por este certamen han pasado mujeres hermosas que, aunque no ganaron, hoy en la actualidad se ven mejor que nunca. Es como si tuvieran el secreto de la eterna juventud. Para empezar, la colombiana Paula Andrea Betancourt fue representante del Amazonas en 1992 y se convirtió en virreino universal entre 1993. En la actualidad tiene 45 años de edad y sus curvas siguen cautivando en las redes sociales. Sigamos en esta lista, el turno es para Carolina Gómez. La actriz y modelo también conquistó el virreinato universal de la belleza en 1994 y a sus 41 años mantiene una figura saludable y demuestra en las redes sociales que es amante del deporte y de la comida saludable. Sin duda alguna, una de las reinas más queridas es Paula Turbay. Fue virreina en 1992 y actualmente tiene 46 años, dos hijos y una línea de belleza para el cuidado de la piel. Ahora hablemos de Claudia Elena Vázquez, exreina de belleza. Representó a Colombia en Miss Universo 1997. Es modelo y empresaria colombiana. La hermosa paisa con 43 años está casada actualmente con el cantante Samario, Carlos Vives. Y aunque no tienen 40, pero ya pasaron más de los 30 años, es turno de la vallecaucana Katherine da Samanchola, quien representó a Colombia en el certamen de Miss Universo en Ecuador. En el año 2004, en la actualidad está dedicada a su hijo y a su faceta como modelo y empresaria en Cali. Pero su belleza sigue intacta. Otra exreina es Vanessa Alexandra Mendoza Bustos, más conocida como Vanessa Mendoza. Fue modelo, presentadora y en la actualidad tiene 36 años y un hijo. Se dedicó a la política y participó en Miss Universo 2002. Siempre será recordada como la Barbie negra.